Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión aprovechando la coyuntura de que Motorola nos ha prestado su Motorola Moto G vamos a hacer un pequeño test de velocidad o de rendimiento casero entre el Motorola Moto G edición 2014 y el LG G2 todo antes de empezar quiero decirles o mencionarles que esto no es un test técnico ni nada por el estilo no se puede comparar un test de Antutu, ni Quadrant, ni ninguna otra aplicación semejante es un test más que nada funcional, real, para ver como se comportan estos dos terminales en la vida real es un test casero para ver como ejecutan aplicaciones y lo que nos interesa a nosotros como es el uso en el día a día del terminal y si hay mucha diferencia entre abrir una aplicación desde el Moto G de segunda generación que tenemos aquí a mano derecha o desde el LG G2 que tenemos a mano izquierda primero recordarles que el Moto G está en su versión original con Android 4.4.4 y sin ROD ni nada por el estilo y el LG G2 que lo tengo a mi izquierda está ruteado y con una ROM modificada que está aportada del LG G3, una ROM sensacional mientras que uno saca unos 18.000 puntos en Antutu, en Moto G de la derecha el LG G2 se va a los 37.000 puntos en el mismo test de Antutu bien, decirles que los dos terminales están solamente conectados con Wi-Fi y con el modo avión activado para que sea de lo más justo posible vamos a abrir primero la multitarea en cada uno y vamos a cerrar todas las aplicaciones que tengamos abiertas para competir en igualdad de condiciones recordarles que el Moto G, que es el teléfono que estoy manipulando ahora mismo es un terminal que cuesta 179 euros mientras que el G2 es un terminal que se nos va por aproximadamente el doble del precio del primero bien, el test va a consistir en esta carpetita que tengo aquí en cada uno de los terminales con las mismas aplicaciones vamos a ir ejecutándolas al unísono vamos a hacer la prueba un par o tres de veces con cada aplicación para ver en cual se abre antes y cual la carga más rápido lógicamente tendría que ganar el LG G2 ya que es un terminal con un Snapdragon 800 mientras que este es un Snapdragon 400 el Moto G corre a 1,2 GHz de velocidad máxima y el LG G2 corre a 2,2 o 2,3 GHz de velocidad máxima bien, vamos a empezar y vamos a abrir primero Google Chrome nos posicionamos y ejecutamos la aplicación en 3, 2, 1, ya como veis se ha abierto un poquito antes en el LG G2 pero es mínimo la velocidad de ejecución de la aplicación vamos a entrar por ejemplo en la página principal de Android 6 en 3, 2, 1, ya se está cargando en los dos esto depende ya mucho de la conexión Wi-Fi vemos que se ha adelantado el Motorola Moto G o eso ha aparecido si, si, no ha aparecido, no se acaba de cargar está casi cargando y este acaba de cargarla se ha adelantado por medio segundo aproximadamente el LG G2 en cargar la página por completo aunque la página de Android 6 en el Moto G está cargada en modo móvil que es más fácil y pesa menos para cargarla vamos a ir para atrás y vamos a seleccionar aquí ver como en el ordenador y vamos a repetir la prueba vamos para atrás y en 3, 2, 1 entrando en Android 6 ahora se está cargando en los dos como vemos el LG G2 como es lógico por su procesador y sus características ya ha acabado de cargar la página por completo y le ha sacado más o menos un segundo, segundo y medio de ventaja una ventaja que dada las características de uno y otro y el precio de uno y otro no es esencial ni es una experiencia muy diferente entre uno y otro así que podemos decir que claro este terminal vale el doble de precio pero es vital para nosotros entrar por ejemplo al navegador de Chrome un segundo antes bien, vamos a salir dando al home directamente y vamos a seguir con la prueba abriendo la aplicación cámara abrimos cámara en 3, 2, 1 ya ya están perfectamente cargados los dos ha habido un pequeño lag en el LG G2 pero yo creo que la aplicación cámara se abre más o menos a la misma vez en los dos vamos a hacerlo otra vez abrimos la carpeta y en 3, 2, 1 ya aquí no podemos notar ninguna diferencia vamos a seguir con la prueba y vamos a abrir la aplicación de Facebook en 3, 2, 1 ya mientras que en el LG G2 ya se ha cargado en el Moto G ha tardado aproximadamente un par de segundos en ejecutar la aplicación ahora que tenemos las dos abiertas vamos a irnos al home de nuevo y vamos a hacer la misma prueba abrimos Facebook en 3, 2, 1 ya como veis una vez está abierta la aplicación rodando en segundo plano se abre en los dos terminales más o menos a la vez no hay prácticamente distinción entre ambos abrimos Facebook de nuevo en 3, 2, 1 ya nada que decir todo perfecto en los dos terminales yo os digo que la sensación cuando uno usa el Moto G edición 2014 la primera sensación es que tiene es que tiene un terminal que vale mucho más de lo que Motorola pide en su precio de 179 euros da la sensación de que es un terminal gama alta bien, vamos a abrir Google Plus en 3, 2, 1 ya y como veis prácticamente no hay diferencia entre ninguno de los dos a no ser que sea muy esencial de que uno tenga que hacer rápidamente aplicaciones cosa que no es un segundo o quizás segundo y medio o dos no nos va a venir de salvarnos la vida bien, vamos a volver hacia atrás vamos a hacer otra vez lo de Google Plus en 3, 2, 1 ya y como veis se cargan perfectamente las dos ya os digo que este terminal de aquí el LG G2 ahora mismo puede costar unos 350 euros 360 mientras que el Moto G vale la mitad de precio 179 euros salimos otra vez para atrás y vamos a acabar esta prueba con la apertura de Google Maps abrimos Maps en 3, 2, 1 ya se está abriendo en los dos terminales y la carga los dos perfectamente al mismo tiempo vamos a geolocalizarnos en 3, 2, 1 ya y como veis la experiencia de usuario en el Moto G edición 2014 no tiene nada que envidiar a la del LG G2 un terminal superior recordemos que este lleva el Snapdragon 800 y le dobla la velocidad de reloj al Snapdragon 400 ambos procesadores de 4 núcleos pero que es lo que os digo tenéis que compulsar la diferencia entre uno y otro sobre todo lo que estáis dispuesto a gastaros quizás en el LG G2 no quizás seguramente el LG G2 sería una mejor opción para la gente que busca una muy buena cámara en un terminal Android porque uno de los puntos débiles del Moto G segunda generación aunque ha mejorado bastante con con el terminal del año pasado es su cámara su cámara hace una foto decente pero no se puede comparar por ejemplo con las fotos que hace la cámara del LG G2 o LG G3 otros dos aspectos para notar la diferencia entre uno y otro es que este tiene una batería de 3000 mAh y este la tiene de 2070 mientras que este dependiendo de su uso te puede llegar o sea llega sobre todo el día completo bien este tiene alguna que otra dificultad depende del uso que le demos también hay que decir que este lógicamente tiene una pantalla de mayor calidad en Full HD o 2K creo recordar y este sin embargo tiene se queda en HD bien lo dicho vamos a hacer unas pequeñas pruebas cambiando entre la multitarea vamos a abrir Facebook y vemos que no hay diferencia entre uno y otro volvemos a ir a Maps y vemos que no hay prácticamente diferencia vamos a abrir la cámara y lo dicho en ambos se va abriendo la cámara al mismo tiempo vamos a salir para atrás y vamos de nuevo a la multitarea para abrir G Plus y como veis ha adelantado en esta casi un poquito el LG G2 pero prácticamente no ha llegado ni al medio segundo bien aquí tenéis el test de velocidad un test de rendimiento real para que veáis lo que nos ofrece uno y otro en la vida cotidiana abriendo aplicaciones y entrando en el sistema para utilizar que es lo que tenemos que hacer nuestro terminal dejándonos de test como Antutu cuadran etcétera etcétera espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos no como you I I I I I M ¡Suscríbete al canal!